El Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica es una organización encargada de estudiar fenómenos políticos en la región latinoamericana, en la que se incluyen encuestas realizadas a lo largo y ancho de Latinoamérica. Entre sus integrantes encontramos a doctores en economía, medicina, ciencias políticas, ciencias sociales, analistas políticos, licenciados en ciencias de la información, antropólogos, filósofos, periodistas, sociólogos, cineastas y un largo etcétera, pues la organización realizó encuestas en distintos países de Latinoamérica como México o Argentina y uno de sus últimos proyectos corresponde a revelar el panorama político en Colombia, siendo esta la encuesta número 11 en el territorio. El resultado es la conclusión de 2036 entrevistas realizadas en los 25 departamentos más poblados del país. La participación entre edades es un poco similar, destacando mayor participación de las edades entre 30 y 44 años. Igualmente en el caso de género, comparten hombres y mujeres casi la misma muestra. Y en cuanto a las regiones evaluadas, sobresalen Caribe y Centro como las de mayor proporción. Además, el gran ancho de la muestra corresponde a hogares que tienen ingresos entre 1 millón 300 y 3 millones de pesos. Y listo, con esta información podemos revisar los resultados de la encuesta, aunque también vamos a traer los resultados de anteriores encuestas realizadas en la época de Iván Duque. En 2024, un 36,8% describe una sensación de esperanza y confianza en el país, dejando con un 25,2% la sensación de decepción o enojo. Pero con Duque, en 2021, la sensación de angustia y enojo correspondía a un 35,7%. Además, los encuestados respondieron en un 39,2% que la gestión de Petro es buena, pero con Duque esa percepción en junio de 2021 se encontraba en un 23,3%. La intervención a las EPS también fue evaluada, arrojando un 48,4% a favor de que el Estado las intervenga. Lo mismo pasó con la reforma laboral, a la cual el 61,3% respondió que es necesaria para mejorar las condiciones de trabajo. Un mismo resultado, arrojó la pregunta sobre si los colombianos deberían tener derecho a una pensión de vejez, así no hayan podido hacer aportes, representado en un 61,1%. De hecho, ya en la encuesta de febrero de 2022, el 74,4% indicaba que el sistema actual es injusto y se ha vuelto un negocio para unos pocos. Un 52,7% de las personas creen que a Petro le están haciendo un golpe blando. Un 63,7% cree que hay que reemplazar la explotación de petróleo y gas por energías limpias. La encuesta también consultó sobre la imagen de Gustavo Petro, arrojando un resultado de un 42,1% que lo ven de forma positiva. Sin embargo, Duque para abril de 2022 se había ganado solo un 9,9% de los votos positivos y un aplastante 82,8% de los negativos. En 2024, Uribe tampoco se salvó de los votos negativos, quien ya desde 2021 venía con una imagen por el piso, incluso asociada a la corrupción y al paramilitarismo, y que su rol en los próximos años debería ser ir preso o retirarse de la política. Sus subordinados tampoco se salvaron de la mala imagen. Acabal, un 28,7% ni la conoce, y aún peor, el 50,6% de los encuestados tiene una imagen negativa sobre ella. Mejor dicho, solo una persona de cada 10 tiene una buena imagen de la senadora. De Paloma Valencia no se sabe si la situación es aún peor, pues es más gente la que no la conoce que la que tiene una imagen negativa de ella. Y casi igual que Cabal, solo una de cada 10 personas tiene un concepto favorable de la congresista. Incluso Claudia López tiene un mayor porcentaje positivo que las dos candidatas de la oposición. Vicky Dávila tiene una imagen favorable del 23,4%, incluso casi 10 puntos menos que Francia Márquez. Y la última pregunta acomodó al pacto histórico como la organización política con la que más se sienten cercanos los encuestados. Por ello, Petro compartió el artículo de Diario.rep titulado, La mayoría de los colombianos respaldan las reformas de Petro. Y además agregó, La mayoría de los colombianos por encima del 60% apoya las reformas a la salud, pensiones y laboral. Este apoyo popular debe expresarse para que la transformación de Colombia sea real y permanente.